Amén. Que Dios los bendiga en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, la gracia, el amor, la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Saludo en forma muy especial a nuestro amado pastor reverendo Josué Ascarús y a su amada esposa también y a todos los que en esta hora pues nos ven a través de las plataformas de las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor, pues en esta hora queremos compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Recuerde que el Señor Jesús dijo no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy queremos compartir el pan del cielo. Hoy queremos decirle Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Para esto me toca compartir, gloria a Dios, la serie de las parábolas del Nuevo Testamento, ya que el Señor Jesús enseñó gran parte de su enseñanza a través de las parábolas para que las escrituras se cumplan también. Por eso en este en este momento estaré tocando una hermosa parábola allá en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo once, gloria a Dios. Y del verso cinco al verso nueve voy a dar lectura a esta preciosa palabra de Dios. Y lo leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria al Señor. Dice así. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Y a que él respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hasta aquí esta preciosa palabra. Oramos para pedir la bendición de Dios. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, palabra, palabra que aumenta nuestra fe, palabra que nos da la convicción, Señor, de acercarnos a ti. Gracias, Dios mío, por este pan del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que nos oyen y nos ven a través de estas redes sociales. Tu bendición, tu ayuda, el poder tuyo, ministre, las vidas, los corazones, y el poder tuyo pueda dar sanidad a los enfermos. Oh, Dios mío, te pido y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al precioso nombre del Señor. Bien, en esta hora, en este momento, compartimos esta preciosa palabra de Dios, la parábola del amigo inoportuno. Esta enseñanza preciosa, gloria a Dios, que contiene verdades eternas, porque cada parábola en sí nos narra algo sencillo, pero con unas verdades profundas, con unas verdades eternas que el Señor Jesús nos ha enseñado, y a nosotros nos toca, pues, disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder comprender lo que el Señor, pues, nos ha dejado. Muchos de aquellos hombres que habían cerrado su corazón para Dios, no entendían qué es lo que el Señor quería enseñarles, qué el Señor les estaba dejando a través de una parábola. Gloria a Dios. Y esta parábola, pues, nos enseña, gloria a Dios, el triunfo de la oración. La perseverancia es algo que ayuda en todos los aspectos, y sobre todo, en el campo de la oración. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Bien, esta parábola fue narrada después que uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué maravilloso es que alguien le diga esas cosas al Señor. La vida de Jesús aquí en la tierra nos dejó un gran legado, una gran enseñanza, un gran ejemplo, no solamente con la forma de enseñar, no solamente con lo, con la profundidad en la enseñanza de las verdades eternas, sino a través de su ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor, un ejemplo a seguir. Bien dijo el Señor allá en el libro de San Mateo capítulo 11, verso 28, el Señor Jesús dijo, aprended de mí. Aprended de mí, dijo el Señor. Es decir, que su vida fue una gran enseñanza, un gran ejemplo para los suyos. La vida de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, fue una forma que se admiraron todos. La forma de enseñanza, la forma de la oración. Allá en el libro de San Mateo capítulo 7, verso 28, la Biblia dice que después de que les habló acerca del ser, en el sermón del monte, les habló verdades profundas del reino celestial, gloria a Dios, al final de su mensaje el Señor dijo, perdón, los hombres dijeron, gloria a Dios, se admiraban, dice, de su doctrina, de la forma de enseñar, no como los fariseos, que tenían otra forma de enseñanza, pero la palabra de Cristo era palabra viva, que llegaba al corazón, que llegaba al alma. Las personas que escuchaban su mensaje, pues se deleitaban en esas palabras y se sentían satisfechos. Alabado sea el nombre del Señor, como la mujer samaritana, cuando recibió esas palabras, como gloria a Dios, como el agua que le daba la vida en su vida interior, ella salió gozosa para declarar las cosas que el Señor Jesús le había hablado a esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en el libro de San Juan capítulo 7, verso 46, gloria a Dios, unos alguaciles que lo fueron a tomar preso al Señor. Cuando escucharon su mensaje, porque cuando llegaron estos alguaciles para tomarlo preso, Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, gloria sea el nombre del Señor, y se detuvieron para escuchar seguramente qué es lo que decía antes de tomarlo preso, porque así lo habían mandado gloria a Dios sus jefes. El sumo sacerdote lo mandó a tomar preso al Señor por gloria a Dios, por predicar estas verdades. Bendito sea el nombre del Señor. Y los alguaciles, cuando escucharon, no lo tomaron preso, sino que regresaron con gozo, con alegría. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetró a lo más profundo de su ser. Y sintieron el gozo, la alegría, la paz, y regresaron sin el Señor. Entonces le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Y dijeron estos hombres, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la forma de enseñar gloria a Dios, fue una forma que alegró el corazón de las personas que le estaban escuchando. Alabado sea el nombre de Cristo, su estilo de vida, la forma de vida, la forma de enseñar y la forma de orar que él tenía. Allá en el libro de San Mateo, gloria a Dios, capítulo veintiséis, como también en el evangelio de Lucas, capítulo veintidós y verso cuarenta y cuatro, la oración de Cristo era, dice, una oración que hacía con una profundidad de sentimiento, de agonía, de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Era una oración con sentimiento, con profundidad del alma que salía, esas palabras a su Padre. Alabado sea el nombre del Señor. De tal manera que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Gloria a Dios. Antes de la parábola, vemos que el Señor les enseña, amén, les enseña a orar y le dice, cuando ustedes van a acercarse al Padre, al Dios eterno, al Creador de los cielos y la tierra, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Será la forma, gloria a Dios, ahora, para decirle a Dios Padre, había que tomar, gloria a Dios, la posición de hijo. Allá en el libro de San Juan, capítulo uno, verso doce, gloria al nombre del Señor, dice, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, el Señor, el Padre celestial, dice que nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios. Nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios. Él nos ha reconciliado con el Padre. Jesús nos reconcilió con el Padre. Jesús, el Señor, nos hizo hijo del Dios viviente. Ahora podemos confiadamente orar al Padre y decir, Padre nuestro. Hay muchas personas que oran el Padre nuestro, pero tienen su corazón lejos de Dios. Y por eso alguno dice, yo oro, o alguno dice, yo rezo, pero no recibo nada. Parece que Dios no me ama, no me quiere, no me escucha. Dios escucha a sus hijos. Y para ser hijo de Dios, usted no tiene que hacer ningún sacrificio, ninguna penitencia. Sencillamente tienes que decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado. Como el salmista allá en el Salmo 51, gloria a Dios, le pedía al Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Y él clamaba y expresaba su condición pecaminosa, su condición que estaba lejos de Dios. Y luego dice en el verso 17, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para acercarnos a Dios, es necesario reflexionar en las palabras que Cristo dijo antes acerca de la oración. Para poder hacer una oración eficaz, gloria al nombre del Señor, la oración eficaz. La oración eficaz dice que puede mucho, dijo el apóstol Santiago, allá en su libro, capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. En el libro primera de Pedro, dijo el apóstol Pedro, capítulo 3, verso 12, verso 12, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración, a sus oraciones. Alabado sea el nombre del Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que acercarnos con fe al Señor. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Es imposible acercarnos a Dios. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, es imposible. Primero, tiene que uno creer que cuando uno está orando, cree que Dios te va a escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Luego de la fe, Dios quiere ese corazón contrito y humillado. Luego de ese corazón contrito y humillado, reconociendo su condición, ahora Dios quiere que perseveremos en esa comunión, en la comunión con el Padre, en la comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Allá en el libro de San Juan, capítulo 15, gloria a Dios, el Señor, cuando dice que Él es la vida verdadera, gloria a Dios, Él dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Permaneced en mí, gloria a Dios. Permaneced en mí, quiere decirnos que tenemos que tener una comunión íntima a través de la oración. No hay otra forma de perseverar en Él si no es a través de la comunión y la comunión a través de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra vida, el resultado de nuestra vida será sencillamente de acuerdo a cómo oramos. Ese es el resultado de nuestra vida. Cómo oramos, cómo nos acercamos a Dios. Hay perseverancia, hay comunión, gloria a Dios. Hay lectura de la palabra de Dios. Nos acercamos de esa manera a Dios. Ese será el resultado de nuestra, de nuestra vida. Queremos tener una vida, gloria a Dios, donde todas las cosas nos vayan bien. Tiene que ser a través de la oración. Tiene que ser a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo. Entonces, el poder perseverar en Él, como el Señor dijo, perseverad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, dijo el Señor. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de comunión con Dios. Una vida de oración como la fue, como lo fue la vida de Cristo, como fue la vida de Jesús. El Señor Jesús siempre estaba orando. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 1. Dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Siempre vamos a ver al Señor orando, orando de día, orando de noche, orando temprano. Su vida era una vida de comunión con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de la oración estaba el éxito de todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra, porque Él nos dio un ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que hizo aquí en la tierra nos dejó un ejemplo a seguir. Esa es la forma de seguir, nos dijo el Señor. Esa es la vida que tenemos que llevar. Cuando nosotros oramos, el Señor nos dará victoria en medio de las tentaciones. Allá en el libro de Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesús los llevó, dice, al monte y ahí oraba, dice, intensamente y luego de terminar su espacio de oración, vino a los suyos. Y el Señor les dice, no habéis podido orar al menos una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros estamos orando, pues vamos a tener victoria en las tentaciones. Vamos a tener, gloria a Dios, la victoria en medio de la batalla, en medio de la lucha. Cuando uno no está en esa comunión, entonces se siente ya derrotado, se siente fracasado, se siente que no puede seguir avanzando, se siente que hay barreras que le impiden. Gloria a Dios. Y uno quisiera crecer, pero no puede. Uno quisiera que el Señor conteste sus peticiones, su clamor que está pidiendo, quizás por tu esposo, quizás por tus hijos, quizás por tu familia. Y no hay respuesta, hay que hacerse un examen. ¿Cómo está nuestra oración y nuestra comunión con Dios? Alabado sea el precioso nombre del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo siete, verso veintiuno, el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues luego dice, les dirá el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Hemos dicho que Dios no escucha a los pecadores, pero si un pecador se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios lo recibe como un hijo suyo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como hijo de Dios, ahora sí podemos orar y orar y perseverar en la oración. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La enseñanza de esta parábola, hemos dicho la parábola de la del amigo inoportuno. Esta parábola nos enseña que en medio de la perseverancia vamos a ver el triunfo de nuestra petición. Perseverancia en la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Ejemplos tenemos una cantidad inmensa desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ejemplos de éxitos de hombres que clamaron a Dios, que oraron a Dios, que fueron perseverantes. Y eso nos da ánimo para seguir adelante. Saber que nuestras oraciones, mire, no se los lleva el viento. Nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 18, gloria a Dios, nos habla la parábola del juez injusto. Pero ahí nos habla de aquella mujer viuda que con insistencia y perseverancia, gloria a Dios, le decía, juez, hazme justicia. Porque ella sabía que él era el único que podía hacerle justicia porque era el juez, alabado sea el nombre del Señor. Y le decía constantemente, hazme justicia, juez, hazme justicia. Y venía nuevamente, hazme justicia. Quizás, gloria a Dios, los que guardaban la institución donde estaba el juez, le decían ya, mujer, vete, no molestes al juez, juez, el juez no te va a atender, no te va a escuchar. Y quizás había palabras de desánimo, pero ella era perseverante. Y allí el Señor nos enseña. La perseverancia en medio de la oración nos traerá el resultado del éxito a nuestras peticiones. Alabado sea el precioso nombre del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 15, gloria a Dios, nos habla la perseverancia de una mujer, gloria a Dios, la mujer cananea. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 15, gloria a Dios, la Biblia dice que esta mujer vino a Cristo diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio y le clamaba al Señor y le pedía, gloria a Dios, este gran ejemplo de perseverancia en la petición está registrada en la palabra de Dios para darnos una enseñanza. Y la Biblia dice que al momento Jesús no la escuchó a esta mujer. Hay momentos que el Señor guarda un silencio y como que no nos escucha. Gloria a Dios. Pero Él sabe el momento, la hora, cuando Él va a responder a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Lo que la Biblia nos anima es a no desmayar, a seguir perseverando, a seguir luchando. Y este ejemplo de aquella mujer cananea que vino de lejanas tierras y llegó hasta donde estaba el Señor con su petición, vamos a ver que en su perseverancia el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, hemos dicho que al comienzo como que el Señor no la atendía. El Señor siguió de camino, siguió de largo y aquella mujer no se desanimó cuando el Señor no le atendió la primera vez. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aquella mujer sabía, gloria a Dios, que en la vida no hay límites, sencillamente hay obstáculos y esos obstáculos hay que vencerlos. Y ella sabía que no hay límites y su petición no tenía límite. Primera vez fue ignorada esta mujer y siguió clamando. Luego, dice que vinieron los discípulos del Señor y le dijeron a la mujer, ya no molestes al maestro. Y le dijeron, maestro, despide esta mujer porque da voces tras nosotros. Y todas aquellas palabras quizás de desánimo no lo desanimaron aquella mujer. No tiene que desanimarnos aquellas palabras negativas que vienen quizás de amigos, de familiares, de personas que nos dicen, nos sigas orando. Dios no te hace caso. Quizás a Dios no le importas. Gloria a Dios. Y pueden venir palabras de desánimo, de desaliento, pero hay que ver aquella perseverancia de aquellos ejemplos como la mujer cananea, que a pesar de todo, siguió clamando. Ella sabía, gloria a Dios, que no podía poner límites a su petición, a su clamor. Gloria a Dios. Y siguió pasando los obstaclos. Pasó primero obstáculo. Pasó segundo obstáculo. Pasó un tercer obstáculo porque el Señor dijo, no fui yo enviado sino a los hijos perdidos de la casa de Israel. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella comenzó a pasar muchos obstáculos. Cualquiera persona se hubiera quizás sentido desanimada cuando uno no sabe luchar, perseverar en la vida. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Pero aquella mujer sabía que en la vida solamente hay obstaclos y no hay límites. Y siguió avanzando, siguió avanzando. Ella quería conseguir porque tenía una profunda necesidad, una necesidad que esperaba que su hija fuera sana, libre de aquellos tormentos. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente aquella mujer se postró, dice, de rodillas. Qué linda, qué maravillosa la actitud que tenemos que tener. Y todo esto nos enseña a poder alcanzar lo que deseamos, lo que queremos, lo que anhelamos en nuestros corazones. Gloria a Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, aunque no nos merecemos nada. Bendito sea el nombre del Señor. No nos merecemos nada de parte de Dios porque fuimos malos, porque nos, porque vivimos lejos de Dios, nos apartamos quizás del Señor. Pero volvimos a los caminos de Dios, nos acercamos a Dios y le dijimos al Señor, perdónanos, porque no, nada somos en la vida sin tu presencia. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Y aquella mujer postrado a los pies de Cristo, le decía, Señor, socórreme, ayúdame. Qué, qué maravillosa ese clamor, ese ruego, esa súplica, qué linda enseñanza y mensaje nos da. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, no desmayar, no desanimarnos, no desalentarnos, seguir orando, seguir clamando, gloria a Dios, porque ya viene su respuesta, ya viene la respuesta a tu clamor. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos están orando años por su petición, pero siguió orando. Y llegó un momento que ese anciano murió. No era un anciano, pero era una persona de edad. Gloria a Dios. Y cuando él murió, la esposa recién pudo reflexionar. La esposa abrió su corazón a Dios. Y sintió que había perdido parte de su vida. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lloró desesperadamente y le pidió perdón a Dios. Ella nunca pensó que su esposo se iba a morir. Gloria a Dios que le iba a dejar. Cuando lo dejó esta mujer, le pidió perdón a Dios. Y comenzó ahora a decirle, Señor, permíteme seguirte, permíteme acercarme a ti, perdona mis pecados. La oración de aquel hombre trajo como resultado, él no llegó a ver el resultado de su oración. Pero él siguió orando con fe, con perseverancia. Comenzó a pasar los obstáculos y recibió. Quizás él no vio, pero llegó el Señor a contestar su petición. Sigue orando, sigue perseverando. Dios salvará a tus hijos. Dios salvará a tu esposo. Dios salvará a los tuyos. Dios salvará a las almas. Cuando nosotros estamos perseverando en oración, clamando por ellos, Dios hará su obra en su momento. No es cuando nosotros querramos. No es cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero ahora, en este momento, porque no somos nada para poder mandarle al Señor. Hay que orar como el Señor Jesús dijo allá en la oración de San Mateo, capítulo 26. Oraba y decía, Señor, hágase tu voluntad. Así terminaba la oración de Cristo. Cuando él oraba, finalizaba diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Y eso es un gran ejemplo en medio de nuestra oración. Decirle, Señor, hágase tu voluntad. No como yo quiera. A veces pedimos y le decimos, Señor, yo quiero que sea así, yo quiero que sea de esa forma. Así tiene que ser. No somos nada para mandarle al Señor, porque nosotros no conocemos el futuro. Pero Dios conoce el futuro. Podemos ver un gran ejemplo allá en el libro de Génesis. Gloria a Dios que nos habla acerca de José. Alabado sea el precioso nombre del Señor. La vida de José. ¿Cómo fue la vida de José? La historia bíblica nos dice que los hermanos lo vendieron y allá en la tierra de Egipto, gloria a Dios, le calumniaron y lo echaron a la cárcel. Y allí en la cárcel, gloria a Dios, él meditaba seguramente, Señor, si yo fui desde mi juventud te he servido, ¿por qué me pasan estas cosas? Él no sabía el por qué de todo lo que le pasaba. Pero este joven fue un joven de oración, porque Dios escuchó su clamor. No cuando él quiso. Dentro de la historia bíblica, en este libro de Génesis, capítulo 40, dice la Biblia, gloria a Dios, que dos, dos personas de los más cercanos, el copero y el panadero del faraón, fueron echados a la cárcel donde José estaba. Y uno de esos días, gloria a Dios, soñaron un sueño, tanto el copero como el panadero. Y José le pidió que le relatara el sueño. Y José le dijo, bueno, al copero de aquí a tres días vas a ser restaurado. Y también el panadero de aquí a tres días iba a ser juzgado y sentenciado. Pero José le dice al copero, cuando tú salgas de la prisión, acuérdate de mí y háblale al faraón, que mis hermanos me vendieron a mí, a esas tierras, y comenzó a contarle la historia. Y el copero, yo creo que de seguro le dijo, bien, apenas salga, voy a interceder por ti. Y José pensaba, ya, ahora sí me llega la libertad, ahora sí me van a hacer justicia. Pero la Biblia dice que el copero salió y se olvidó de José. Pasaron meses, pasaron dos años, pero José no se desanimó. José siguió confiando en el Señor, siguió perseverando en su fe, alabado sea el nombre del Señor. Luego, nos narra la historia bíblica, gloria a Dios, que el faraón, tuvo otro sueño, y no había nadie quien podía relatar su sueño, hasta que el copero se acordó de José, y le dijo al faraón, faraón, ahora me acuerdo, que allá en la prisión, hay un joven, gloria a Dios, hebreo, temeroso de Jehová, Dios, el cual puede relatar todos los sueños. Y ahí es donde llamaron a José. Si José hubiera salido antes, quizás, del tiempo, no hubiera llegado a la posición donde Dios lo puso luego. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver otro ejemplo allá en el libro de San Juan, capítulo once. Gloria a Dios. Podemos ver otro ejemplo en el libro de San Marcos, capítulo quince, perdón, capítulo cinco, la vida de Jairo, o la historia de Lázaro. Gloria a Dios, que el Señor se tardó cuando las hermanas de Lázaro le dijeron, Lázaro, tu amigo está enfermo, ven, apresúrate, no tardes. Y el Señor se quedó por allá cuatro días más. Gloria al nombre del Señor y algunos días más, porque cuando llegó el Señor, ya hace cuatro días que Lázaro estaba muerto. Pero el Señor tardó para mostrar su gloria, una gloria mayor. Bendito sea el nombre del Señor, aunque las hermanas de Lázaro. Gloria a Dios. María se quedó en casa cuando se supo que Jesús había llegado. No fue a recibirle, estaba desanimado, desanimada. Gloria a Dios. Estaba quizás, gloria a Dios, totalmente destruida internamente su sentimiento. Nuestro hermano ha muerto. No hay esperanza. ¿Para qué ya viene el Señor? Ya es tarde. ¿Cómo decía que nos amaba? ¿Cómo decía que éramos sus amigos? Pero el Señor le dijo a Marta, la que le fue a recibir, gloria a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, pues el milagro que hizo luego fue mayor. No solamente sanó a Lázaro, sino que lo resucitó dentro de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros seguimos esperando con perseverancia, pues recibiremos respuesta a nuestro clamor y la gloria será mayor cuando el Señor nos hace esperar un poquito. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Entonces vemos que en esta parábola, gloria a Dios, de el Evangelio de Lucas, capítulo 11. El Señor narró diciendo, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Gloria a Dios. Recuerde, es su amigo. Dice que llega otro amigo a medianoche y luego va a la casa de su amigo. Le dice, préstame tres panes porque no tengo nada que ofrecerle a mi amigo que vino de viaje y llegó a medianoche. Antiguamente los viajes eran a pie y eran inmensas distancias. Gloria a Dios. Y aquel caminante llegó a la casa del amigo a medianoche, cansado y de hambre. Era su amigo y no podía decirle descansa sin ofrecerle algo. Pero como no tenía, se acordó de su amigo que tenía panes. Era su amigo. Él sabía que su amigo no le iba a negar. Pero la historia de esta parábola dice que cuando fue a tocar a la casa de su amigo, el amigo le dijo, Gloria a Dios, no me molestes. Ya estoy acostado y mis niños están conmigo. Pero el amigo comenzó a tocar la puerta. Comenzó a golpear. Le dice, tú eres mi amigo. Yo sé que tú no me vas a fallar. Tengo mi otro amigo esperándome. Él no ha comido nada y necesito ofrecerle algo. Por favor, no me rehusen, no me niegues. Y comenzó, dice, a golpear más, a tocar más la puerta. Entonces, esa parábola dice, Gloria a Dios, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Gloria a Dios, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará todo lo que pide, todo lo que necesite. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, dice el Señor, luego, luego de la parábola, y yo os digo, pedid y se os dará. Yo os digo, buscad y hallaréis. Yo os digo, llamad y se os abrirá. Y esta enseñanza de esa parábola de aquel amigo que fue a tocarle la puerta con insistencia, con perseverancia, sin desanimarse, aunque el amigo le dijo, no te los voy a dar, porque ya estoy acostado. Pero él siguió insistiendo, porque era su amigo. Allá en el libro de Lucas, capítulo quince, el Señor Jesús dijo, ya nos llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sois mis amigos. Eso nos recuerda a Abraham, un hombre fiel, que el Señor dijo, Abraham, mi amigo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. El Señor nos ha ofrecido su amistad. Él se ha hecho amigo nuestro. Y aunque nosotros éramos sus enemigos, porque vivimos lejos de él, porque cuantas veces lo rechazamos su amistad, pero él no negó su amistad hacia nosotros. Y él dijo a su discípulo, vosotros sois mis amigos. Si tú te acercas a Dios, también serás un amigo de Dios. Y no solamente amigo, sino que serás también hijo de Dios. Entonces, aquí, en este libro de Lucas, capítulo once, en esta hermosa parábola, gloria al nombre del Señor, le dice luego, verso once, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más, vuestro Padre Celestial, gloria a Dios, dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Gloria al nombre del Señor. Pregunta el Señor. Mire, una enseñanza tan linda, tan poderosa, que el Señor nos invita a ser perseverantes en la oración, gloria a Dios, porque el Señor no está dormido como este amigo de la parábola. Él no está descansando. Él no está ocupado para usted. Gloria a Dios. Usted le puede llamar a la medianoche. Usted le puede llamar a la madrugada. Usted puede llamarle en cualquier momento del día o de la noche. Él siempre le tendrá tiempo para usted. Alabado sea el nombre del Señor, porque escrito está que Dios no desprece un corazón contrito y humillado. Eso es importante de la manera y la forma de acercarnos a Dios. Y de poder clamar, alabado sea el nombre del Señor, a través del único que nos puede justificar delante del Padre, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el amigo de la parábola sabía que su amigo tenía pan y él podía darlo. Nosotros sabemos que nuestro Dios es dueño de todo. Él tiene todo para suplir nuestras necesidades. ¿Qué es lo que te hace falta en tu vida? ¿Qué es lo que hace falta en tu corazón? ¿Qué es lo que te hace falta? Lo que a usted le hace falta, Dios lo tiene y tiene para dártelos. Aquel amigo se acercó con toda confianza a su amigo. Y como el Señor dijo, ¿qué padre de vosotros, cuando vuestros hijos le piden algo, por más malo que sea el padre, ¿no le dará algo a su hijo? ¿Alabado sea el nombre del Señor? Claro que sí. Los padres se sacrifican por sus hijos y aún se sacrifican y se abstienen de todo para que sus hijos sean mejores que el padre, para que los hijos tengan de todo y no les falte nada. ¿Qué madre o qué padre no se sacrifica para ver que sus hijos sean felices? ¿Alabado sea el nombre del Señor? ¿No le importa sufrir o llorar a una madre con tal que sus hijos sean felices? Gloria a Dios. Si eso puede hacer un padre, gloria a Dios, que no es perfecto, cuanto más Dios, el Padre celestial, el Padre perfecto, el Padre amoroso, no dará, dice, a los que le piden. ¿Qué es lo que necesita usted? Quizás necesitas paz, necesitas amor, necesitas salvación, te sientes enfermo y que ya estás quizás a punto de morir, necesitas la vida. Lo que a usted le hace falta, Dios lo tiene para dártelo. Dios tiene para, y te ofrece para dártelo. Gloria a Dios. Dios, por eso hoy queremos hacer una oración. Hemos hablado de la oración. La Biblia nos habla desde un comienzo hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia nos habla de la oración, de la comunión con Dios. Hemos dicho que el resultado de nuestra vida será de acuerdo a la oración que hagamos. Nuestro éxito en la vida será de acuerdo a la oración que hagamos. En la perseverancia, gloria a Dios, sin el desánimo, sin el desaliento, vamos a ver el resultado a nuestro clamor, a nuestra oración. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor narró esta parábola, para podernos hacer ver que en medio de la perseverancia hay triunfo, hay éxito. Gloria a Dios, Dios quiere darnos la bendición, no pongas límite a la oración, no digas ya oré en la mañana para qué en la noche ya, no digas ya oré en la noche para qué en la mañana. Cuando un amigo quiere estar cerca de su amigo, no le pone límites. Gloria a Dios, no dice ya, ya suficiente, ya oré o hablé diez minutos, hablé veinte minutos, hay amigos que se pasan horas hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere ser su amigo, Dios quiere ser su padre, Dios quiere tener esa comunión con usted, con todos nosotros. Dios quiere que nosotros podamos estar cerca de él a través de la oración. Qué importante es la comunión con nuestro padre a través de la oración. Por eso hoy queremos orar. Ahí donde se encuentra, permíteme orar, y sea el comienzo quizás para muchos, para que tengas una comunión íntima con el Señor. No hay un lugar tan lindo, tan maravilloso, que estar a los pies del Señor. Ahí nos sentimos seguros, ahí nos sentimos protegidos, ahí sentimos que a los pies del Señor serán suplidas todas nuestras necesidades. Tengamos confianza en la oración, seamos perseverantes y veremos su gloria. Dios lo bendiga, vamos a orar en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, Dios eterno, Dios todopoderoso, en este momento te pedimos por todos aquellos quizás desanimados, desalentados por sus problemas, quizás han dejado de orar, quizás desanimados por cuantas personas lo han desanimado, pero reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos que hay poder en la sangre de Jesucristo el Señor. Señor, para que seamos perseverantes, para que podamos ver tu gloria. Señor amado, gracias por tu promesa, gracias por tu palabra, gracias por ofrecernos tu amistad, gracias por recibirnos como hijos tuyos, gracias por tu grande misericordia, Dios mío, quebranta ataduras, rompe cadenas, ataduras que el pueblo quizás ha puesto en cuantas vidas alejándolo de ti, en medio del pecado que viven apartado de tu presencia. Vuelve a ti los corazones. Señor, que cada creyente siente el deseo de estar en comunión contigo a través de la oración. Pon, Señor, en los corazones hambre y sed de la oración. Señor, por favor, te pido, te ruego, te suplico, Dios mío, así como tus discípulos te dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a clamar, a buscar tu rostro, tu presencia, que en medio de la oración nuestros corazones se quebranten, que haya esa paz, ese gozo en medio de la oración. Ayuda a todo aquel que no, que no siente ese gozo, que no siente esa alegría de estar en, a tus pies, ahí en el altar de la oración, allí en la comunión íntima con tu presencia, con el Espíritu Santo. Obra, Señor amado, obra y ministra en los corazones, en las vidas. Oh, Dios mío, ahí todo aquel que en este momento levanta su mano, Señor, con una petición. Dios mío, quizás con arrepentimiento, quizás con una necesidad, Señor, de su enfermedad, obra poderosamente, Señor, ministra las vidas, los corazones. Oh, Jesús de Nazaret, te suplico y te ruego y te pido, en el nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que tú harás, que tú harás conforme tu palabra, tu promesa. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al precioso nombre del Señor. Que Dios lo bendiga a todos. Gloria al nombre de Cristo. Que esta enseñanza podamos atesorarlo en nuestros corazones, no solamente con una forma de conocimiento o de estudio, sino que podamos llevarlo diariamente. Gloria a Dios en nuestras vidas. Que nuestra comunión con Dios sea como como la necesidad de poder respirar el aire para la vida física. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude y que el Señor nos dé espíritu de clamor, de oración para estar cerca de Él, porque cerca de Él tendremos siempre gozo, paz, alegría, fortaleza, protección de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Saludamos a nuestro amado pastor, el reverendo Josué Ascarruz, que conduce este programa Arequipa en comunión. Gloria a Dios para estar siempre en la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con toda la iglesia. Que Dios lo bendiga a todos y luego pasamos la parte a las peticiones. Que Dios los bendiga y estaremos orando. Amén.